Ricky Hatton predice que Canelo tomará la revancha de Vivol, creyendo que puede ganar. Ricky Hatton dice que Canelo Álvarez no recibió una mala paliza de Dimitri Vivol el fin de semana pasado, por lo que espera que tome la revancha inmediata creyendo que puede cambiar algunas cosas para mejor. Hatton tiene razón acerca de que Canelo no recibió mucho castigo en su derrota unilateral ante Vivol el fin de semana pasado. Pero la pelea fue tan concluyente que se podía decir con casi certeza que Vivol vencería a Canelo diez de diez veces. La decisión de la noche no estuvo en duda, pero Canelo tampoco fue dominado allí, no recibió ningún golpe fuerte, así que creo que estará desesperado por corregir eso en una revancha, dijo Hatton al medio. Metro sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Dimitri Vivol. De hecho, no importa cuántas veces Canelo pelee contra el talentoso campeón de 175 libras de la AM perderá a menos que obtenga la misma puntuación extraña que vimos en sus dos peleas contra Gennady y Golovkin y, hasta cierto punto, el sábado pasado por la noche. Ha limpiado abajo en el peso supermediano, allí no le quedan más desafíos. Si Canelo es el peleador que creo que es, querrá volver a hacerlo, dijo Hatton. Hay muchos fanáticos del boxeo que no estarían de acuerdo con Hatton al 100% acerca de su creencia de que no quedan más desafíos para Canelo en 168. Si Hatton sigue de cerca el deporte, sabrá que David Benavides y Demetrius Andrade son dos grandes desafíos en el peso supermediano que Canelo ha ignorado convenientemente. Canelo básicamente desvió al peleador número uno en la división de 168 libras al elegir no pelear contra Benavides y, en cambio, enfocarse en los titulares débiles del cinturón, Calus Miss, Billy Chou Saunders, Caleb Lent y Rocky Fielding. Como tal, Canelo tiene dos excelentes peleadores en 168 para pelear si elige regresar a la división de inmediato o después de pelear con Vibol nuevamente. Si Canelo es inteligente, se olvidará de pelear contra Vibol nuevamente, y le reconocerá a él y a los fanáticos que no tiene el talento suficiente para. Estoy seguro de que piensa que hay cosas que puede hacer de manera diferente, y ciertamente querrá otro cargo en ese título de peso semi-pesado. Pensará en el fondo de su mente que recibirá una paliza. No puedes culpar a Canelo si va a intentar vengar su derrota ante Vibol porque sería admirable de su parte si hace ese movimiento. En cuanto a que Canelo haga algo diferente en la revancha, es difícil decir que puede cambiar desde la primera pelea. Canelo siempre ha tenido poca resistencia, y eso no mejorará lo suficiente en la revancha como para que él gane por decisión. El Canelo de 5'712 carece de la altura, y el alcance para boxear a Vibol desde el exterior, y no golpea lo suficientemente fuerte como para que la división de 175 libras lo noquee. Si Canelo poseyera una alta tasa de trabajo de 80 a 110 golpes lanzados por ronda, tendría la oportunidad de noquear a Vibol. Él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo.